Hola a todas y todos, los estoy saludando justo antes de la transformación para comentarles ya igual por el título saben de qué se trata este video es como 50 de diciembre, entonces me tengo que quitar la cara de trasnocho, desgaste y volver como a la vida el look que tengo pensado, o bueno en el que estoy inspirada es un look como un poco natural para Instagram entonces es un look con el que ustedes van a ver como a sus Instagramers favoritas y específicamente yo me estoy inspirando en Snitchery que últimamente no sé, como que me apareció en los recomendados de YouTube y me parece un look espectacular porque es como súper natural pero se ve como toda una modelo así, perfecta para la cámara y eso es lo que voy a tratar de hacer yo hoy con este lienzo entonces sin más preámbulos comencemos no puedo hacer una cámara rápida de qué voy a hacer con este pelo porque parte como del look es tener la mirada más levantada y eso lo podemos lograr con el mismo peinado entonces lo que me voy a hacer es poner una media cola para lograr estirar como esta parte como pueden ver se levantan un poco las cejas y también el párpado entonces vamos a hacer eso primero y listo después de mucho batallar con estos pelitos bebés y esta calvicie que tengo de este lado creo que esta cola está lista bueno, media cola y ahora como está haciendo tanto calor y tengo que maquillarme el rostro chao pelito ay, que satisfacción hidratación para el rostro y para refrescarme un poquito yo igual ya tenía como toda mi rutina lista ya tengo hidratante y me voy a aplicar un poquito de protector solar este es el de Neutrogena Ultra Sheer Face and Body Stick es así en barrita parece un desodorante voy a utilizar primer porque estoy sudando horrible entonces no quiero que la base aquí se me empiece como a desmoronar voy a utilizar este primer de Miniso que me parece muy extraño y contradictorio porque se llama Oil Control Moist Primer entonces es como un controlador de SEO pero a la vez se hidrata no sé tiene un poquito de color y se ve un tris raro cuando se aplica en pieles más oscuras como la mía así iba a quedar un residuo o cuando uno se aplica el bloqueador solar y no lo difumina bien así queda esto más o menos este primer como es notificante lo concentro en el resto en el resto en el centro del rostro y ahora sí a la base yo me voy a gastar esta base que tengo de Max Factor que es una base Frankenstein que tiene pigmento amarillo no sé si lo logran ver y esta es otra de la misma marca que compré en un remate del tesoro y casi no la uso porque no me gusta el pigmento que tiene pues que sea tan rosada pero como este es maquillaje para fotos no necesito que tenga como un performance súper profesional ni duración ni nada porque igual la cámara bota como todo y lo voy a aplicar con una brocha como para distribuir el producto primero entonces lo que hice fue mezclar la base rosada con mi base Frankenstein la aplico a toquecitos para que me dé mayor cobertura y en la frente solamente aplico en el centro voy a dejar que la base como que se asiente un momentico mientras empiezo a atacar estas ojeras porque a mí ya estamos como cansadas a mí personalmente no me gusta tenerlas súper blancas entonces lo que hago es utilizar un corrector que sea como de mi mismo tono de piel este de hecho es un poco más oscuro y lo aplico en esta zona sin tocar como esta bolsita bueno ahora está súper normal pero empezamos con la parte instagramer voy a utilizar un corrector un poco más claro este es de bokeh no sé qué color creo es de la línea resist se le borró el nombre de ratico y lo llevo casi hasta la 100 en esta dirección entonces toda esta parte va a ir como iluminada miren el efecto que da esto como de lifting este lado lo voy a dejar difuminadito solamente con el corrector para que veamos como el antes y el después voy a difuminar a toquecitos primero la parte del corrector y luego el iluminador ven esta diferencia acá se ve el resto como mucho más levantado me quita de este carepapita voy de una vez a iluminar la barbilla o la comamba o el mentón y hago también un contorno invertido acá debajo del hundimiento del pombro bueno ahora que tengo listas las luces voy ahora a pasar a los contornos o a los hundimientos o a las oscuridades y para esto les voy a mostrar un nuevo producto que de hecho es toda una línea de maquillaje son estas bases y también hay polvos pero no sé dónde los poseen de la marca Murena ellos tienen cinco tonos y estas están en mis manos gracias a Manu que bebé muchas gracias mira estamos full modo productivos entonces el tono que yo voy a utilizar para esto es el color canela que es una base líquida que tiene este color lo voy a aplicar con una brocha pero simplemente como para depositarlo lo voy a hacer en forma descendente como algo así porque si se hace de forma ascendente lo que hace es marcar aquí el cachete con este redondito y quiero quedar así súper snatch voy ahora a difuminar bueno quedar pues tampoco como una loca con la raya voy a hacer lo mismo en la sien con mucho cuidado porque estos berracos pelitos me tomaron demasiado tiempo y yo lo que solía hacer bueno la técnica que regularmente utilizo es conectar estos dos contornos pero lo voy a dejar recibierto para que esta parte sea mucho más pronunciada lo que yo voy a hacer es cambiar la forma de mis cejas si ustedes de pronto no se logran hacer cola no les gusta o tienen la ceja muy marcada lo que yo voy a hacer en este caso es levantarla aún más para que esta colita quede más en diagonal y no con el arco tan marcado para esto voy a utilizar una cera esta es como con la que los chicos se peinan para hacer una técnica como medio drag porque lo que voy a hacer es como ocultar esta parte para poder dibujar de nuevo el final de la cera voy a tomar un poquito de la cera y empiezo como a pegar los pelitos acá en el final lo aplano con el dedo y extiendo el producto lo que voy a hacer es tapar la colita con corrector estoy utilizando el de tonos el full cover concealer en el color honey que es un poquito más pues es como de mi tono de piel y luego lo que voy a hacer es redibujarme la ceja porque esta situación no se puede quedar así y voy a utilizar otro producto de la marca Murena en este caso es una como un betoncito en el color moca lo hago con una brochita angular esta es como de pintura entonces es super precisa ahora también en crema voy a hacer el rubor y este lo voy a aplicar en esta zona como acá normalmente yo lo hago en todo el cachete como aquí en toda la manzanita pero la idea es alargar el rostro y no hacerlo como tan redondo lo voy a aplicar por acá y difumino para esta técnica en específico me gusta hacerlo en crema porque si cualquier cosa pasa es mucho más fácil de corregir lo traigo un poquito hacia el cachete pero lo mantengo como en este ángulo para levantar ahora lo que voy a hacer es con la misma base contornear los labios por debajo simulando una sombra y ahora el de arriba que es el duro hago primero esta parte y el borde bueno no el borde sino como por encima de el hermoso bigote ok voy ahora a difuminarlo todo super bien cuando me puse como una loca y lo difumino para abajo porque hacia arriba no quiero generar como manchas y ahora todo está super bien en cuanto a las cremas voy a pasar a el polvo este es el polvo translúcido de la marca AME en la esponja creo que estaba aplicando todo y voy a sellar el corrector y extiendo y extiendo todo hasta la silla rápidamente mientras esto se cocina voy a hacer como el sombreado de los párpados que es algo bastante fácil y voy a utilizar simplemente un polvo bronceador en este caso este polvo se llama bronceado de la marca Vogue como pueden ver es un poquito más naranjado entonces lo que voy a hacer sombrear acá como en toda la cuenca y voy a extenderme siguiendo el ángulo de la ceja ahora lo que voy a hacer que ya adelanté en este ojo es con el mismo producto de las cejas y una brocha angulada lo más planita que la encuentre extender un poquito con un delineado súper chiquito lo aplico con esa brocha y luego con una brocha planita lo voy a difuminar para que se vea como más natural también voy a aplicar este producto en la línea interna como en el lagrimal para extender esta zona también ¡ay! este es el más duro listo ahora lo que resta es barrer todo esto y lo voy a hacer con polvo compacto para dar un poquito de cobertura y que esto no quede tan blanco así de juguino más fácil como donde se unen estos colores y ahora con una brocha más grande voy a tomar el mismo polvo y voy a sellar el resto de mi rostro ahora voy a remarcar un poquito los contornos porque lo que pasa con el polvo es que tiende a dejar todo de una sola dimensión voy a poner un poquito de polvo traslucido acá en la nariz porque de verdad imposible imposible y ahora sí a broncear voy a hacerlo como siempre con el polvo de bardot justo así y obviamente en esta super frente ahora voy a iluminar los pómulos voy a hacerlo con el iluminador de Wet n Wild este cuadradito que es en el color Golden Flower Crown vuelvo a barrer el polvo esperando que esta nariz tenga un poquito más de forma ahora y voy a contornearla con una brocha bien chiquitica y un poquito de polvo más oscuro esto igual es como para darle forma porque como pueden ver la nariz se ve como plana bueno no para contornear porque mi nariz es como difícil 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 ahora me voy a bañar en agua puede ser agua de loda agua de pepino agua de rosas fijador de maquillaje mientras esto se seca me voy a hacer los labios primero voy a definirlos con un lápiz café este de hecho es un lápiz de cejas y luego por todo el bordecito como un milímetro más de afuera lo ilumino y ahora el labial a mi personalmente no me gusta tener el borde tan definido pero que quede un poquito más iluminado parece que se ve como más natural voy a darle un poquito de sombreado también a la parte inferior ahora lo único que falta es las pestañas voy a expresarlas aplicarles un poquito de pestañina y aunque yo no quisiera toca poner pestañas postizas la forma en que las adhiero o las pego o me las pego en este caso espero unos segunditos para que el pegante se seque y quede como pegajosito porque si no vas como a bailar en toda la línea de las pestañas yo las tomo con las uñas de hecho y las coloco sobre las pestañas y empiezo como a acomodar miren que estas son más corticas y no llegan más allá de mi pupila esto hace que acentúe más el agatado y también que sean mucho más cómodas y voilà bueno este es el resultado la verdad a mi me encanta me voy a tomar así un montón de fotos justo después de que me arregle este pelo déjenme saber en los comentarios que tal les parece si ustedes lo probarían yo de verdad estoy encantada y me voy a tomar muchísimas fotos por allá voy a estar súper pendiente y las invito a que si este video les gustó me den sus dedos arriba y se suscriban para seguir viendo muchísimo más contenido hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.